...tratando, haciendo un gesto en la mitad de la... Me parece que hizo referencia a algún jugador de los centrales de Boca, me parece, ¿eh? Porque Bermúdez yo lo había visto en noviembre, no sé si esa es la razón, ¿eh? ¡Vista en gol! ¡Mortín, que no puede! ¡Vamos a desgol! ¡Gol! ¡Gol de la luz! ¡El doctor Juan Ignacio Fernández! ¡A los 28 minutos! ¡La luz 1, Boca 0! Una pelota que viene jugada de la izquierda hacia adentro, se pasan todos desde el borde del área, Entrando, unos 3, 4 metros, le pega Fernández, sin parar la pelota, tal cual ella viene llegando Le da con parte del empeine, apenas una parte del tobillo, cuando no llegaba Virayonga Y la pone muy cerca de Córdoba, a la derecha del arquero, cuando muchos pensaban que podía ir para el otro lado El que intenta de Boca con Diego Caña, sigue Caña buscando la igualdad Cravero que había tocado, no hubo faltis, la tiene Ibarra Boca buscando ahora con... Gustavo, saque desde el arco Se va a levantar el pelón desde el segundo y último acto, Martín Palermo, la pelota la tiene Gustavo, por allí aparece Basualdo, otra vez Gustavo A mitad de camino se quedaba el chango Cravero, que es el capitán del club atlético Llanos, estaba intentando Guillermo, se viene Boca en el arranque El árbitro dice, anterior, la falta anterior Ahí tiro libre para Boca en el arranque del segundo tiempo Se viene Samuel, se viene el basco Arroa Barrena, ya está Bermúdez, ya está Martín Palermo Cuatro de Boca contra el Mundo, acomoda el Guille Gustavo también está en el área, Boca quiere, pero no puede, le gana la 2-1-0, viene el centro Se mueve el palo, el arquero que lo pone para el mogol ¡Gol! ¡Gol! De Boca, 50 segundos del segundo tiempo, el loco, Martín, Martín, Martín ¡Malermo! ¡Llanos 1, Boca 1! después de haber trabajado tanto durante la primera etapa, ya están 1 a 1 primer cabezazo, gana Boca, travesaño, el arquero mira la pelota, se va a levantar llega Palermo y cabecea, no lo podían tomar inclusive Alessandria había perdido el pie, tratando de seguir a Rua Barrena en la jugada ya mueve el cabezazo, el arquero se va a incorporar, viene Palermo, salta, gana y goe todo muy simple, cuando Mirallonga no podía ponerse a Palermo por aquí el que está apareciendo es Roldana, lleva el negro Roldana y que cruza para marcar es Samuel mientras tanto Klimovic y Martín Mirallonga están en el área, se fue el tiro de esquina Titi y la derecha para Marito Sarabria, los 3 del fondo de la luz van a buscar pero Caniza es el central, Alessandria va a jugar en el lugar de Roldana y no Caniza señoras y señores, Alessandria aparece como último hombre sobre él, el que viene a marcarlo es Ibarra Klimovic cerca del punto del penal, delante de él está Martín Villallonga es lo que espera el árbitro, si porque no puede ejecutar el tiro de esquina porque hay un reportero gráfico un par de ellos que están incomodando al hombre que le va a entrar en la luz digamos que apenas empezado, el segundo tiempo Caña apareció por la izquierda allí viene el centro, el cabezazo gol, es Klimovic y controla el arquero Córdoba que quiere meter con Guillermo allí va Guillermo, que lo hizo Guillermo, se viene Guillermo, acompaña el Pepe Basualdo también Gustavo, también Martín, allí va Guillermo, sigue Guillermo para Martín gol de Loco, 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 gol Boca Dos Lanusino Revirtió todo El resultado y revirtió Palermo Sorprende a Lanus en el contraataque Lanus venía de un tiro de esquina a favor Estuvo totalmente desarmado Para la réplica No tuvo una inteligente reacción defensiva Y aquí Palermo va a completar En algún momento recuerdo que dijimos Lanus no está bien en el fondo Pero Boca no ha sabido curarlo Insistimos ahora Aparece Caña Más volcado, más abierto por el izquierdo Intentaba Samuel López a la pelota En Klimovic Ahí lateral que favorece a Boca En la mitad de la cancha El que mete es el bajo de la arena Por allí aparece Martín Palermo El goleador de Boca Y del partido El que marcaba era Carichos Sigue Martín Que esa grande clave Lo que no puede Gustavo Y ya va Vurela Arrua Barrina Llega Caña al área También está Guillermo La pelota pasa por Gustavo Este Jardín Gustavo 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 ¿Qué hiciste Gustavo? Gustavo Se quedaron increíblemente parados Los defensores Salen del rechazo Totalmente desviados De Gustavo Pero habían llegado Con una facilidad A Bárbara ¿Qué? Vila Yonga Quiere buscarlo aquí a usted Atento está Hugo Benjamín Ibarra Sigue Ibarra Allí va Ibarra Miralo Ibarra Miralo Ibarra Para partir El tercero ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡El tercero de Boca! ¡El tercero de Martín! ¡A los 23! ¡Boca 3! ¡La 2-1! ¡Gol! 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 Lo había tenido antes Aquí Gustavo Valermo que Se le va un poquito Adelantada La pelota Sale el arquero A tapar Lo pega muy fuerte Al medio Y de esta manera Después de una muy buena Juega de Ibarra Porque Ibarra partió En la mitad de su terreno Y llegó prácticamente Hasta el borde Del área contrario Sin oposición O dejando La oposición En el camino Y esta ventaja Que obtiene Lanús En este sector También tiene un precio ¿No? Gana acá Pero pierde atrás A sus espaldas Allí corría Clotet Ya está controlando Esta pelota Córdoba Apura Clotet La reacción de Boca La salida de Soto Y las deficiencias Que nosotros marcábamos En el trabajo defensivo En la última línea De Lanús Están posibilitando Este resultado Y la zona para Clivovic El que lo venía marcando Era Bermúdez Y el que la tiene Es Córdoba Aquí está Ligo Caña Este es Guillermo Barroso Celoto El que se acerca Para marcarlo Es Mariano Fernández El Guille Martín Quiso jugar la pared La destruye Mariano Fernández Insiste Boca Con Basualdo Ahora se viene También Arroa Garrena Fernández Lateral Para Boca Cien Para cambiar este resultado De Lanús En casi 34 Llegará el zurdazo De Clotet Climovic Quiere pero que no puede Palermo El Guille Que bien la hizo Frente al negro Roldán Sigue el Guille Como último se quedó Gravero Este es el Guille Mirá el Guille Último golazo Del Guille Guille Golazo 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 Gol El Guille Golazo El Guille El Guille Sigue a los 34 Que Lanús Que Lanús Lo permite a Guillermo Haciendo valer su velocidad Abrirse Dejarlo a Caravero En el camino Tampoco llega a Roldán En vez de poner un hombre Adelante y otro atrás La cuestión es que Guillermo Tomara puesta a la mitad de la cancha Dejó a todo el mundo en el camino Lo perseguían Lo miraban Y así concluyó la historia